No podemos permitir que unidades de nuestra fuerza pública tengan ningún tipo de vínculo con nada ilegal y menos con un narcotráfico organizado. Así que hemos dado instrucciones claras de cero tolerancia a cualquier unidad nuestra, por eso se creó la energía para investigar este tipo de situaciones. Usted ha visto el despliegue de activos que poseía esta organización, millones de dólares en vehículos, millones de dólares en propiedades, todo indica que son producto de esta actividad ilícita. Es un caso muy fuerte, muy bien estructurado, muy bien respaldado, muy bien llevado, que estamos seguros que va a tener éxito debido a la forma promocional como se ha manejado. Parte de la investigación de esta organización, y eso lo explicó el Ministerio Público ayer, han sido decomisos de droga, de armas y de dinero que se han dado en diferentes operaciones, tanto en el área de Los Santos como en la provincia de Chiriquí, que fue la presentación que se nos hizo anteriormente. O sea que hay operaciones que sin duda llevan a estas detenciones y a la presentación al país de la estructura que se ha desmontado el fin de semana. Usted está viendo los activos que manejaba la organización y el nivel de penetración que tenían, incluyendo nuestra propia fuerza pública en el caso de dos oficiales, donde hubo un agente oficial. Así que sí, sí hay hechos precedentes que sin duda alguna permiten a los fiscales avanzar en sus casos y poder entonces presentar a los jueces las vinculaciones. El resultado de la audiencia, eso le toca al sistema oficial, yo respeto eso, pero me siento en base al caso que se ha presentado y a las pruebas que están aquí, que es un caso muy fuerte. Yo no estoy definiendo el nivel de responsabilidad de las diferentes personas imputadas, eso le toca específicamente a los tribunales. Yo lo que sí estoy diciendo es que los estamentos de seguridad y el Ministerio Público han desmantelado una red de narcotráfico que operaba en este país, que movía drogas, que movía dinero, que tenía activos que no tenían que corresponder y que esos activos ingresan a las arcas del Estado panameño y eso es lo que estoy compartiendo aquí. En ningún momento yo estoy entrando al debate de los niveles de responsabilidad de las personas imputadas, que son culpa del presidente, sino que compartiendo con el país que se ha desmantelado una estructura de narcotráfico y esa es mi responsabilidad. Y lo hago en esta operación y en todas las cosas que se van a hacer sin ningún tipo de temas políticos que no tienen nada que ver con el país. Gracias. 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 Gracias.